Música Yo soy Inti, no, yo primero digo Hola chicos, yo soy Zen Y yo Inti Y hoy vasco Vasco Y hoy hemos venido a la cantuta y nos vamos a quedar acá acampando Y vamos a hacer cosas bien divertidas Mañana vamos a ir a jugar, ¿cómo se llama esto? Como un paintball, pero diferente Con láser Con láser Así que espero que les guste el video No olviden darle like y suscribirse al canal ¿Sí o no? Sí Sí, sí o no, sí No le vayas a dar la hoja que le hice la vez pasada que le dejó picando el dedo Algo vi Dinosaurio red ¿Viste un dinosaurio red? Pero Superman es bueno y tú estás con el disfraz de Superman Yo sabo Yo sé, se dice el nombre Tú lo dices Yo sabo, no Tú sabes Yo sé, se dice el 90 Yo sé Muy bien No, no, dulce Con el de los dinosaurios ¡Es el palo! Ahora he armado dos palos ¡Encontré el co! ¡Mame dos palos! Mire Mame dos palos heute no No, no lo nabo ¡Señorle! ¡ either no! De las palos grade Nos hemos levantado el segundo día en el campamento y Chewbacca está acá. No, no le peguen chicos. Levántate muchacho, eres el único que falta. Además de Chewbacca me he encontrado con el Capitán América. Tu ojo está jalado para abajo, te voy a acomodar tu ojo ya. No, está jalado tú. Hemos encontrado una pelota destrozada, qué pena ver un balón así. ¿Qué le pasó a ese balón que estaba todo reventado? Eh, porque vino un dinosaurio. ¿Vino un dinosaurio y se lo comió? Pero no le gustó porque lo escupió. No. Dijo guácatela. Sí. No. 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 Nos estamos yendo a jugar láser tag, que es como un paintball, solo que no es para balas, así que no duele. Es como un láser. Así que, like. Y abajo dispara. Dispara huevas o no? Que no? Ten cuidado que muestras a Miquela. Yo también. Y Zen, Zen, Inti también. Yo Inti también. Coge, coge acá, coge, coge. No, no. Espera. Ay yo que guasarito. No, no puedes, ven acá. Estamos en la segunda noche del campamento y Zen está metido en la carpa. ¿Qué está jugando? Un juego de aviones. Un juego de aviones. Y yo voy a ir a ver la luna que supuestamente hoy día estaba 14 veces más grande de lo normal, lo cual no es cierto. 14 veces no. De repente 0.14 veces. O tal vez en donde nosotros estamos. Tal vez en una dimensión paralela, pero en esta dimensión no. Vamos a ver. La luna se pone borrosa mientras la voy enfocando, pero después agarra shape. ¿Quién está ahí? Otro gato. Vean que la luna está más cerca a la tierra. Lo que me parece alucinante es que se ve la diferencia de colores, ¿no? Y los cráteres. Y los cráteres y las marcas, ¿no? De los impactos. En el medio volando. La luna está llena, brillante y craterosa. Se ve en el medio. ¿No quieres venir conmigo a verla? Sí. ¿Ah? Los aspectos de la luna. Profundamente dormido. Esto de acá. Es algo increíble. Nunca antes visto. Estamos en nuestro último día del camping. Y ya ha amanecido con bastante frío. Sí, me va. ¡Costó! ¡Cálmate! ¡Ah, la puta! Creo que está diciendo que se le cayó la punta. Pero no está pronunciando la N. Vamos a abrigarnos para salir ya. ¿Ves? Porque estás con tos. Tápate la boca cuando tos, desacuérdate. Así, muy bien. Ya, vamos a abrigarnos. Paco. ¿Qué? ¿Te has pinchado a Rafaela con tu palo? No. Yo así. Con tu palo. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. Ya nos vamos a Lima. Hemos estado dos noches bien chéveres en La Cantuta. Ya se van ellos también, Alejo. Así que no se olviden darle like y suscribirse al canal. ¡Chau! No olviden de darle like y suscribirse al canal. ¡Chau! Un saludo muy especial a Miquela, Rafaela, Vasco, Ailani, Anabel, Alejo, Memme y Fefe, que estuvieron con nosotros en el campamento y la pasamos increíble. A Abel Bianchi, Máximo El Gamer, KLDZ, Juan Manuel Hernández, Tomás Lermanda, Brian Gote, Ramiro Lanzilotti, del canal Ramiro DC, y a nuestros grandes amigos Iago09 y Michael de Fútbol Team. ¡Chau! 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 ¡Chau!